Hola a todos, mi nombre es Frank Batista. Hoy le echaremos un vistazo a 5 videos de miedo que no deberías ver solo. Si te asustas, pierdes. Aunque sé que lo verás de todos modos, antes de que entremos en la lista, quiero recordarles que se suscriban y dejen un me gusta, o la cosa del primer puesto te perseguirá. Así que ponte cómodo, apaga las luces y sin más preámbulos, comencemos. TikTok no suele ser considerada una red social espeluznante, pero este video subido a la plataforma por la usuaria TimeToWait es un recordatorio aterrador de que lo paranormal podría estar absolutamente en cualquier lugar. Al principio la mujer que graba dice que ya ha intentado grabar este video unas 8 veces. Pero no pudo capturar lo que vio en la cámara, explica que la cortina contra su pared ha estado moviéndose de un lado hacia otro sin explicación. Ella dice que no hay ráfagas de viento entrando en la habitación, y que el ventilador girando arriba simplemente no es lo suficientemente potente como para hacer que las cortinas se muevan como lo hacen. Después de un breve momento, la mujer se enoja y comienza a insultar a la posible entidad en la habitación, lo que desencadena una serie de extraños eventos. Mira bien. Mira bien. Mira. 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 El pánico en su voz definitivamente suena auténtico y la naturaleza del video parece bastante real. Así como con cualquier video de este tipo, podría haber sido falsificado para ganar atención viral en línea, pero también podría ser evidencia de un espíritu paranormal aterrorizando a una persona inocente. El usuario de Reddit, Tiana, subió el siguiente clip de 30 segundos a Reddit. Te animo a que compartas en mis redes sociales cualquier grabación paranormal que creas haber filmado para tener la oportunidad de aparecer en un futuro video en mi canal. El video en cuestión se está filmando en un edificio de oficinas, mientras el camarógrafo retrocede al percatarse que el llavín de la puerta comienza a girar aparentemente por sí solo. Esto continúa durante 20 segundos, más o menos, antes de que la persona que graba finalmente decide abrir la puerta y ver quién o qué está detrás. Una vez que se abren las puertas, no encuentran nada detrás de la puerta y en ese punto el video termina abruptamente. Es posible que sea una especie de edición bien hecha o algo así, pero definitivamente es difícil explicar cómo la perilla de una puerta puede girar así sin que haya nadie del otro lado. Me vale V todo subió este inquietante video al canal de YouTube el 9 de enero de 2020. En el video filmado en Colombia podemos ver un pequeño patio de recreo que el tipo con la cámara está grabando. Al principio es un poco difícil ver lo que se supone que debemos estar presenciando, pero por suerte finalmente obtenemos una vista más clara de lo que parece ser un pequeño columpio balanceándose de un lado a otro, aparentemente por sí solo. Estoy aquí en un parque idiota, vea. Vea idiota, vea. Es una chiquita jugando, se escuchan. Se escuchan que están jugando, oiga, vea cómo se mueve. Vea, habla, vea, idiota, vea. Estúpida, vea lo que estoy viendo, ma, se escuchan, le juegan ellas, ma, vea. Vea, imbécil. Oh, ma, me cago, me largo de aquí, ma, estoy cagado. La persona en el video parece estar muy asustada por esto y trata de encontrar una posible explicación. También vale la pena señalar que no menciona en ninguna parte de la descripción que no hubo viento ese día, así que el viento podría ser un posible factor, pero la forma en que se mueve el columpio definitivamente es poco natural. Así que tal vez esto podría ser una grabación de un niño o niña fantasmal divirtiéndose en un parque. Pero, ¿qué crees tú que era? Déjame saber en los comentarios. En el video se publicó el siguiente video en TikTok por el usuario winemcpix y parece bastante ordinario a primera vista. En el video se puede ver a un hombre explicando en cámara que está en medio de una mudanza mientras vemos varias cajas diferentes apiladas en la sala de estar. Dice que solo estaba jugando videojuegos y relajándose, pero que sigue notando que un gabinete en particular en su cocina se abre por sí solo. Para demostrar el hecho de que no está inventando nada de esto, instantáneamente voltea la cámara hacia la cocina. Y justo cuando dice que se abrirá lo suficiente, muestra que lo hace, en lugar de sonar asustado. Casi no parece sorprendido y está acostumbrado a que esto suceda. El siguiente evento que estás a punto de presenciar fue capturado por varias personas en la misma área general. Todos grabaron algo que hasta el momento para mí ha sido una de las piezas más extrañas y aterradoras que he visto. Estas personas grabaron en el cielo en Bryan, Texas, un material que hasta la fecha me da escalofríos, ya que creen que escucharon gritos inquietantes y aterradores provenientes de allí. Daniel Robb, uno de los hombres presentes, grabó este video en su casa mientras apuntaba su cámara hacia el cielo cuando un avión pasa volando. No hay nada extraño sobre eso, pero luego varios otros siguen tras él, aparentemente con un minuto de diferencia. Robb dice que han estado volando de un lado a otro durante aproximadamente media hora, para investigar los sonidos extraños que se escucharon provenientes del cielo. Luego dice que más tarde esa noche, escuchó algunos ruidos extraños provenientes de la misma área donde más temprano volaban los aviones de combate. Luego sale para grabar lo que ha estado escuchando. Eche un vistazo y escuche el escalofriante sonido que capturó en cámara. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Qué es eso? No he oído como eso ya. ¿Qué es eso? ¿Has escuchado eso? Bien, escúchame, va a hacerlo en algún segundo, ¿no? Espérate. ¡Eso es tan malo! En el video subido a YouTube por el usuario Daddy Jacob, podemos escuchar exactamente los mismos sonidos de gritos que vienen del cielo, sin ninguna explicación, lo que seguramente enviará un frío aterrador por la columna vertebral de cualquiera. Pero en un video publicado por Rusty Apellido, el sonido que capturó en ese metraje es el más ruidoso de los tres. Suena como si Rusty estuviera increíblemente cerca de la fuente del ruido. Pero aún así, nunca se ha revelado una respuesta concreta. Parece realmente como si Satanás y sus demonios salieran todos esa noche en aquel lugar. Si alguien escuchara esto afuera a altas horas de la noche, sin duda se asustarían más allá de lo imaginable. ¿Crees que los orígenes de estos sonidos son extraterrestres o algo aún más siniestro? Todas sus teorías son bienvenidas en los comentarios. Y esos fueron 5 videos de miedo que no deberías ver solo, pero tú lo hiciste de todos modos. Espero que hayan disfrutado el video. Y si lo hicieron, dejen un me gusta y suscríbanse para más contenido aterrador. Mi nombre es Fran Batista, los veré a todos en el siguiente video.